Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. Crisis, desempleo, violencia. Si de puro milagro no le he tenido que vender mi chancarro a los reyes. ¿Y quiénes son esos reyes, eh? Que todo el mundo los meta para arriba y para abajo. El mero mero es el viejo don José. Maneja todos los negocios turbios de la zona y sus alrededores. Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia. Pero en este negocio hay reglas que deben seguirse si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza. Ya llegó por quien lloraba el culo, mi gordo mata. Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Beni. Ahora soy el coche loco, ¿está claro? Híjole, mi coche. Necesito ganarme unos fierros. ¿O sea en la que se está metiendo? Ten cuidado. Este negocio deja muy buena lana. Pero también hay muchas tentaciones. Dígame la neta, mi coche, ¿qué no siente nada de matar a alguien así como así? ¿No le da miedo irse al infierno? ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? ¿La misera en la que vivíamos? ¿O como ahora mismo? Me cae que esta vida es el cabrón infierno. En este pinche país no haces lo que quieres, sino lo que puedes. ¿Ya se te olvidó cuánto tuve que poner en tu campaña para que ganaras la elección? Mejor me hubiera postulado yo... ¡Viva mi centenario de la independencia! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, ¿ya pensaste qué quieres ser cuando seas grande? Pues, ¿qué otra cosa? Pues, un chingón como mi papá. ¡Viva!